Miento, sintético cantinando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo lo puedo negar Estoy que siento por ti no me das enligar Criminal, mi criminal Estoy que siento por ti no me das enligar Criminal, mi criminal Criminal, mi criminal Estoy lo que yo, mamie, mi criminal Criminal, mi criminal Habibi de mi abuelo, mi abuelo Gali aquecer de mi abuelo En una situación de mi abuelo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!